Desde el lunes 3 de septiembre estaba en marcha la alza de pasajes en las micros de recorrido urbano de Linares que llegó a 400 pesos adultos y 450 domingos y festivos. Ahora, desde este viernes 7 de septiembre, San Ambrosio anunció el regreso a los 380 pesos de tarifa normal con la asignación de recursos para renovar sus móviles. Vamos a posponer nosotros de contar del día viernes porque tenemos que hacerlo también, avisarle. A nuestros usuarios, a nuestro público, tenemos que avisarle a los conductores para que no se haga un conflicto entre conductor y pasajero para poder nosotros rebajar esta tarifa a lo que nosotros permanecíamos. 380 pesos en la semana, 400 pesos domingos y festivos y 120 pesos la tarifa escolar que era lo que nosotros teníamos antes de esta alza. Fue clave en esta decisión el aporte de 1.780 millones de pesos desde el Consejo Regional para que las micros urbanas de todo Maule, que postularon, se renueven. El aporte que se hizo en realidad es para hacer un recambio de micro, para refaccionar micro, no para bajar o mantener el precio de los pasajes. Pero sí hubo un alza de pasajes ahora, pero gracias a Dios se va a posponer por la misma situación que está viviendo Linares en este momento que nos preocupa a todos. El Ceremi de Transportes en Maule valoró este anuncio para una ciudad con alto desempleo. En razón a la aprobación que se realizó por el Consejo Regional para este aporte que a nivel regional la empresa San Ambrosio en este caso propone esta alza de tarifas por la situación que hoy día enfrenta Linares, por el aporte en definitiva que el Consejo realiza a la renovación de micro y colectivos de la región. A nivel regional son 1.780 millones de pesos que el Consejo aprobó para la región completa. De todas maneras, por cuatro días se extendió la alza de pasajes en las microserinares, costo que debieron asumir los usuarios de este medio de transporte.